Puedo decir que va a ser el momento casi más especial de la noche. Es una sorpresa para todos, es una sorpresa también para algunos de los que estamos organizando esto. Vamos a entregar un reconocimiento muy especial. Este reconocimiento es para un grupo de mujeres que desde hace más de tres décadas nos viene dando cátedra de lo que es la no violencia. Por la labor desarrollada por la Asociación a lo largo de tantos años en la búsqueda de la recuperación de la identidad de los nietos apropiados por la dictadura cívico-militar durante el periodo de 76 al 83, quienes militamos y trabajamos en la causa de la no violencia encontramos en las abuelas un reflejo en donde inspirarnos cada día. Sabemos que a pesar de que en el mundo se siguen profundizando la desigualdad y la injusticia es necesario fortalecer las salidas no violentas porque solo a través de este modo de acción podremos algún día terminar con un sistema violento e inhumano. Entregan el reconocimiento especial de la Semana de la No Violencia a Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, Ovaldo Vocero y Horacio Mesoto. Un aplauso para los chicos. Les queremos contar que este es el primer reconocimiento que se hace en la Semana de la No Violencia y ahora seguramente que Ovaldo va a hacer las aclaraciones correspondientes. Bueno, estamos inaugurando en este momento una distinción especial que vamos a realizar todos los años a través de la Semana de la No Violencia y nos parecía obvio que las abuelas de Plaza de Mayo eran el símbolo de la no violencia en nuestro país. Así que quiero agradecerles a Angelita y a Galera su presencia e invitarles al escenario para entregarles este presente. La Lorena, Lorena Pachito, quiero que suma a la artista que diseñó el evento. Lorena Pachito, que es la artista plástica, maimplatencia, que tuvo a su cargo la muestra de obras bidimensionales y tridimensionales y que fue la encargada de realizar este edificio. Bueno, si se quieren poner un poquito más adelante, así los chicos que están sacando fotos. Bueno, estamos... La verdad es emocionada porque se han acordado de abuelas en una semana de no violencia. Muchas gracias. Nuestra lucha cumple 35 años, el 22 de octubre. Una lucha que comenzó con el terrorismo de Estado. Luego siguió con los distintos gobiernos democráticos y a pesar de que nuestros hijos fueron asesinados en campos de concentración, empezamos a buscar a los nietos. Era buscar una hoja en un pajar, realmente, es buscar una hoja en un pajar, nada más que ahora los tenemos a los artistas y a la concientización de la gente. Todo eso yo les puedo contar, así de a modo de... como si estuviéramos tomando mate, que en las miles de reuniones que hemos tenido abuelas, jamás en ninguna de ellas se habló de violencia. Entonces, nunca, nunca escuché que una abuela dijera, a este lo mataría. Estábamos con la motivación más grande que se puede tener, que es ir hacia la vida, la vida de nuestros nietos. Entonces, buscar a un nieto es buscarlo con alegría y con amor. Entonces, no hay lugar para la violencia. Eso sí, buscamos la justicia. Y las últimas palabras que voy a decir es que somos creyentes en los juicios que se están llevando a cabo en Mar del Plata. Ya terminó el de la cueva y ahora sigue el de base 2, donde las abuelas somos creyentes porque tenía en busos tácticos ahí en la base, había cinco embarazadas. Tres de los hijos de nuestras embarazadas que decoraron un chazo de entidad. Nosotros dos continuamos buscándolos. Entonces, el 24 y el 25 de octubre será el alegato de nuestras abogadas en el Tribunal Oral en la calle Loro. Me encantaría que fueran porque es la historia viva, así, sin violencia. Gracias. Gracias. Quería avisar y decirles también que el cuadro que tiene Angelita también fue pintado por Lorena Pacheco. Fue expuesto en la Semana de la No Violencia 2011 y hoy es parte de ellas. Se nos lleva. Gracias. Gracias. Esto va a quedar hermoso en nuestra oficina, lo vamos a decir. Y es como dijo Leda, nosotros nunca, nunca hablamos con violencia, al contrario. Buscamos a nuestros nietos siempre con paciencia y amor. Y cuando lo recuperábamos, qué alegría, no solamente para la perubera que lo recuperaba, para todos. Lo festejábamos en la oficina todos juntos, con muchísimo cariño. Todos ya saben que yo recuperé a mi nieto. Bueno, pero fue una alegría para todas las abuelas. Sinceramente, somos todas muy buenas compañeras, nos queremos mucho. Y bueno, estamos siempre buscando a los que faltan. Que ojalá vayan apareciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.